Ha sido un año difícil, con mucho esfuerzo de ustedes, pero estamos saliendo tan bien que quiero agradecerles sinceramente. Un año más de esfuerzo, de compromiso, en el cual hemos logrado adjudicarnos varios contratos que sin duda darán sus frutos. Aprovecho también esta instancia para agradecer el trabajo constante y leal de cada uno de ustedes. ¡Vamos a ir a comer!